La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Tus muertos vivirán. Isaías capítulo 26 y los versículos 17 al 19. Dice así. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. El profeta Isaías da evidencia y confirma una vez más en armonía y en relación con el Antiguo Testamento y por supuesto también con el Nuevo Testamento, del tema del estado de los muertos. Es un estado inconsciente, pero dice, la tierra dará a sus muertos. Es decir, tus muertos, dice Isaías, vivirán, vivirán. Y él está diciendo acá, mira, como seres humanos somos frágiles. De paso, Isaías en este capítulo muestra la fragilidad del hombre y muestra lo pasajero que es la vida del hombre, muestra que estamos de paso por acá y muestra que en realidad no somos nada, que hoy podemos estar hablando, podemos estar creyendo que somos poderosos y de repente no somos nada. Así que él muestra la fragilidad del ser humano. Y muestra también otro aspecto, hemos fallado al Señor. Y por eso es que andamos dando de golpes de un lado para otro. Andamos, en realidad, muy heridos por la vida y gemimos y pegamos de gritos como una mujer que va a dar a luz. Pero él dice, moriremos. Sin embargo, en el caso de Isaías, él muestra el destino de los impíos y el destino de los justos. Y por supuesto, él va a decir, el destino de los impíos es que no vivirán eternamente. Y el destino de los justos es que se levantarán para vivir eternamente. Por supuesto, estas declaraciones se comprenden y se entienden en el cuadro completo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en relación al tema del estado de los muertos. Y estamos viendo en estas reuniones la esperanza que hay en el Antiguo Testamento y luego ya vendrá cuando pasemos a algunos versículos del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros de lo que Isaías está presentando, que la tierra devolverá a sus muertos y que los muertos volverán a vivir? ¿Qué lecciones podemos aprender? Tres lecciones. Veamos. Con base a lo que presenta Isaías, podemos concluir que no hay almas ni espíritus sobrevivientes que continúen vivos después de la muerte, sea de malos o de buenos. Lección número dos. Los impíos recibirán destrucción final, donde no quedará ni raíz ni rama de ellos. Esta destrucción es la que debemos evitar al creer totalmente en Cristo Jesús. Es decir, nosotros resucitaremos. Tres. Los justos muertos resucitarán de la muerte para recibir su bendita recompensa. Isaías 25 resalta que Jehová el Señor destruirá a la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de todos los rostros. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, dice él, y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Hay que creer esto para estar con esperanza. Que Dios pueda proporcionarnos esa confianza, esa seguridad y esa disposición para decir, aun cuando yo pueda morir, la tierra devolverá a sus muertos. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.